hola amigos de la huertina de tony bienvenidos a un vídeo más donde estamos en primavera las plagas empiezan a aflorar en nuestro huerto y nos toca combatirlas para ello vamos a ver cómo podemos hacer un inseticida casero con un ingrediente base que todos o casi todos podemos llegar a tener en casa de forma abundante y esto es el hueso de aguacate y es que el hueso de aguacate o semilla contiene una elevada cantidad de taninos gracias a ellos esta semilla puede sobrevivir y reproducirse así que vamos a utilizar esos taninos que son sustancias tóxicas y desagradables que si las aplicamos sobre nuestros cultivos conseguiremos acabar con muchas plagas para aquellos de nosotros que consumimos aguacate de forma habitual siempre podemos experimentar a germinar algún aguacate pero si no la mayoría de ellos pueden llegar a terminar en la compostera o en la vermicompostera así que vamos a aprovecharnos de todas sus propiedades para darle un uso muy fructífero para nuestra huerta para preparar este insecticida o en este caso va a ser un extracto vamos a necesitar muy pocos ingredientes como os digo dos semillas de aguacate yo en mi caso voy a usar tres porque estas dos son muy pequeñitas pero con dos semillas de aguacate es suficiente lo ideal es que estén secas para extraer mucho mejor todas sus propiedades así que las podemos dejar dos días al sol también vamos a necesitar agua preferiblemente como siempre que sea de lluvia y un pulverizador en mi caso tengo aquí un pulverizador de 35 litros de la marca pulmic con 6 metros de manguera y ruedas para no tener que cargar con nuestros remedios caseros lo ideal es que sea un pulverizador de calidad como en este caso y que tenga gran capacidad porque con este extracto vamos a sacar 10 litros para aplicar en nuestra huerta si necesitásemos más cantidad lo único que tenemos que hacer es multiplicar los ingredientes que vamos a utilizar así que vamos a prepararlo para prepararlo lo ideal es rallar la semilla de aguacate para extraer todas sus propiedades como os he dicho antes si no tenemos un rallador como es siempre podemos trocearlo lo más pequeño que podamos con un cuchillo ya sabéis como todos los extractos que vemos en el canal cuanto más pequeño sea el ingrediente que utilizamos mejor aprovechamos todas sus propiedades como veis va cambiando de color a un tono más amarillo y eso es que se está oxidando no hay problema podemos utilizarlo igual mientras rallamos nuestro aguacate ponemos dos litros de agua al fuego al máximo hasta que llegue a ebullición y cuando empiece a hervir lo apagamos y añadimos el aguacate rallado poco a poco que se vaya mezclando muy bien y extrayendo todas las propiedades además con el agua hirviendo también estamos purificando nuestra semilla de posibles contaminaciones y como os he dicho mejorar la extracción de las sustancias de los taninos lo sacamos del fuego lo dejamos en una zona apartada toda la noche bien tapadito lo que se conoce como una maceración y al día siguiente ya lo tenemos listo para llevárnoslo al huerto ahora lo vamos a colar ya diluir la ventaja de este pulverizador es que además viene con un colador así que nos vamos a ahorrar un paso estamos colando y luego tenemos que diluirlo muy importante diluirlo porque si no podemos dañar nuestras plantas y todo esto que nos sobra para el compost o el vermicompost tengo aquí otro preparado que hice el otro día para que veáis la intensidad del color rojo que tiene y que no solamente es agua es que eso ya no se ve la densidad que tiene pero un producto estrella muy importante como os he dicho antes vamos a añadir por cada dos litros que preparemos de nuestro insecticida de aguacate 10 litros de agua lo ideal que sea de lluvia y como veis gracias a este colador que viene incorporado como la mía es de lluvia no se mete en ninguna impureza que puede obstruir nuestro pulverizador este pulverizador es eléctrico funciona con batería de litio la metemos por aquí cerramos para protegerlo bien y tiene tres velocidades como podéis ver aquí además es bastante silenciosa encendemos la primera velocidad sería para temas de herbicidas la segunda y la tercera velocidades sería para insecticidas o fungicidas que es lo que vamos a utilizar nosotros ahora cuanto más velocidad más presión y listo para aplicar y pulverizar recordar que debemos pulverizar siempre mejor al atardecer evitando las horas centrales del día para que no se quemen nuestras plantas y es que además al atardecer es cuando salen todas las plagas a alimentarse así que no va a haber mejor momento lo aplicaremos sobre todo en plantas jóvenes en el momento de germinación o de trasplante cuando estén produciendo nuevas hojas que es el periodo de crecimiento más débil de la planta y debemos aplicar por toda la planta tanto por el embés como la parte posterior de las hojas en estos primeros estadios de la planta cuando es así de pequeñita este insecticida repelente de aguacate nos va a venir genial para repeler casi cualquier tipo de plaga en estos momentos cuando es más pequeña cuando necesita desarrollarse y coger fuerza cualquier enemigo puede dañarnos la planta así que aplicando el aguacate lo que vamos a conseguir es que tenga muchísimos menos enemigos a los que tener que hacerle frente y aunque esta maceración está más pensada sobre todo para esos primeros estadios de la planta cuando la hemos puesto en su lugar definitivo del huerto también nos sirve para todo tipo de plantas siempre vamos a poder usar un poco de jabón ecológico en nuestra mezcla unas gotas para darle mayor adherencia de este extracto a nuestras plantas y aparte de repelente general de plagas como os he dicho antes también nos va a servir para repeler a los minadores de las hojas pero en el sentido de evitar que pongan huevos en la planta y como siempre un gran enemigo el pulgón muy efectivo para combatirlo y para combatir las larvas de la mariposa tan dañinas sobre todo en nuestros cultivos de hoja es decir para eliminar las orugas y en cuanto a su conservación y durabilidad que sé que muchos me los vais a preguntar las maceraciones al igual que las infusiones no suelen tener una vida útil de conservación debemos utilizarlas siempre lo antes posible después de haberlas preparado se conservan muy mal en el tiempo aún así ya habéis visto que es muy sencilla de preparar y no tendríamos problema de volver a hacerla pero si nos sobra un poquito y lo vamos a volver a utilizar cada dos o tres días más o menos siempre podremos conservarlo en el refrigerador no más de 15 días así que nada huertonianos un remedio casero más que tenemos a nuestra larga lista de remedios que tenemos para combatir plagas y hongos en nuestra huerta muy sencillo de preparar la verdad es que no tienen ninguna complicación muy rápido y como veis muy efectivo así que nada darle las gracias a pulmic por este maravilloso pulverizador que la verdad me ha encantado si queréis más información sobre sus características os dejo unos enlaces en la descripción del vídeo así que nada huertonianos si decidís probar este insecticida casero con aguacate o también el pulverizador ya sabéis que siempre me lo podéis dejar en comentarios para saber qué tal os ha ido nada huertonianos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego aunque muchos ya lo sabréis tenemos un blog la huertina de tony punto es donde aparte de los vídeos y ampliar información vamos publicando algunos tips y algunas ideas que seguramente os vendrán genial para vuestro huerto así que no dudéis en entrar no dudéis en entrar